Como diría Don Quijote de la Mancha, estamos ante el gigante de Malanquilla. El macho de los molinos de viento, sí, el más grande de España. Un patrimonio cultural muy importante que tenéis y que este verano habéis comenzado a hacer visitas turísticas para darlo más a conocer aún. Eso es. Pues hemos empezado desde finales de julio a realizar visitas guiadas, que realmente hemos hecho un guión de media hora que está muy bien, la gente sale muy contenta. Y pues que poco a boca se vaya extendiendo a lo largo de la comarca de Calatayud y la gente le merezca la pena venir a ver el molino y luego también más cosas que tenemos en el pueblo. Hay otros elementos que pueden completar una visita en unas cuantas horas o incluso pasar el día con otros elementos que puede haber de aventura, que próximamente se va a hacer una casa rural. Pues que consigamos que poquito a poco se vaya fijando más familias que puedan vivir en el pueblo de esto y que tengamos el futuro del pueblo asegurado. Estos pasados al interior y esto me decía, de molinero cambiarás y de la luz no escaparás. O sea, hay que decir que realmente era así, los molineros tenían muy mala forma. ¿Por qué? Porque aparte lo que decía, pues podía tener el sangre un poco vacío, o sea menos lleno, porque mismo es algo que se volcaba para hacer la molina. Por favor, por favor, por favor, por favor. Paradeo aquí es una llengua de harina. Paradeo aquí es una llengua de harina. La harina entonces se tritura y le agarramos, me pongo el humo para que se quiten más. Esta toda la tienda encaja con esta pieza que se llama linterna y una estreja ventical de esa parte del carquete de aire. Una torpeta con cambios de aire en el busto, podría suponer que si estaba parado en ese momento y dando vueltas el polino, se podría producir una rotura de cualquier elemento de la maquinaria. Entonces sí que existen en el molino varios frenos, como pueden ser esos que hay por aquí, varían las cuerdas. Son para frenar el movimiento del mando del gobierno y también la rota de la caliente tiene varios frenos por aquí encajados y luego también existía una alianza que manejaba con un mal ataque que también servía para afundir el molino. Entonces estos elementos les servían con un poco de protección al molinero cuando se...